Verónica Mendoza es una mujer honesta y ustedes lo saben. En el Frente Amplio hay gente joven que busca la renovación en la política. Somos gente que no queremos nunca más el terror en el país. Somos gente también que no quiere nunca más que los derechos laborales se pisoteen y por eso queremos una nueva ley general del trabajo. Queremos que las empresas del Estado funcionen como deben funcionar y no que las rematen malamente y que después se lleven la plata como corrupción. Queremos nosotros que la educación y que la salud sean un derecho universal para todos y para todas, no una mercancía como ocurrió desde la constitución del señor Fujimori. Lo que nosotros queremos es trabajar para ti, para que tú estés bien, para que tu familia esté bien. Nosotros queremos tener un gobierno valiente, que nos defienda, porque en este país hay abusos y grandes y la gente poderosa que tiene poder en el Perú tiene miedo, tiene miedo de que alguien como Verónica llegue y tienen miedo de que logremos cambiar las cosas. Juntos podemos hacerlos. Voten, por favor, con confianza y con esperanza en el Frente Amplio. Tenemos que terminar. Le agradezco a... El espectaje primero, por favor. Le agradezco a Abba por estar con nosotros. Podemos seguir esta discusión. Podemos seguir esta discusión. Vamos a ir a la pausa.